El Ejército israelí realizó el sábado de madrugada ataques de precisión contra objetivos militares en Irán dirigidos a instalaciones de producción y lanzamiento de misiles en represalia por el disparo de proyectiles lanzado por Teherán contra su territorio este mes. Así lo informó un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hemos llevado a cabo ataques selectivos y precisos contra objetivos militares en Irán, frustrando amenazas inmediatas contra el Estado de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel han cumplido su misión. Si el régimen de Irán cometiera el error de iniciar una nueva ronda de escalada, estaremos obligados a responder. En Teherán, periodistas de la AFP escucharon a lo largo de la noche varias detonaciones que, según la televisión oficial de Irán, se debieron a la actividad del sistema de defensa aérea. Hace semanas que se esperaba la respuesta de Israel al ataque del 1 de octubre de Irán, que lanzó unos 200 proyectiles contra su territorio, incluyendo por primera vez varios misiles hipersónicos. La acción israelí contra irán es en defensa propia, según la Casa Blanca, principal apoyo diplomático y militar del Estado hebreo, mientras un funcionario de defensa dijo que Estados Unidos fue informado antes de los ataques.